El cartel con mis manos abriendo, así me atreendo, me gusta el trabajo Con mi cuerpo y me lanzarás de cuantidad, me ajustaba el pecho Yo con todas las órdenes del jefe, 24-7 es pendiente No hay nada para mi señorita, todos llegamos los billetes Y se ofrece, una lista me entregan a diario de todos aquellos que se han pasado A los pobres que no quieren pagar, no quieren brincar o no se han presionado Un tomando del diablo me cargó, mi armamento es un poco extraño ¿Qué dices? Ya está Ya te estoy explicando mi carne, voy a revelarles que algo no te extrañes Que no sigo allá por lo que voy a cargar, me consiguen matar y acabar con los males 100% suegres y finalmente, de sombrero y otra sancelerme Radimo en la ciudad y en montaña, y me duermo donde no sufrirme Me despido con un salvelo y una veladora en honor a la muerte Y no me lo dejó entre las sombras, pero en mi querido pueda ser frecuente Las primeras de hacer y no dieras lo, no sé ni va a llegar de repente No sé ni va a llegar de repente, no sé si un día me quiere llevar Abrazos barriendo y caliente ¡Sí! 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 ¡Sí!